¿Qué preguntas? A mí me gustaría saber, ¿qué tiene de especial este museo que no tenga otros? O sea, ¿qué lo caracteriza? Lo caracteriza lo siguiente, lo primero es que aquí no son permitidas las fotografías ni los videos, son una obligación hacerlas, el que llega aquí debe por obligación tomar fotografías y hacer videos para que nos ayuden a mantener la memoria a través de las redes. Lo segundo es que este museo es diferente a los demás, aquí no hay ninguna restricción, la gente puede agarrar las cosas, puede jugar con los tambores, con las pistolas, los niños juegan disparando agua, porque hay un letro que dice dispara agua, que es vida, no dispara armas de verdad, y pueden agarrar las cámaras, tomarse fotografías, hacer que le están tomando la fotografía, pueden agarrar todos los elementos y no tenemos ninguna restricción. Tercero, los curadores aquí, que son los expertos en arte, no tienen cabida. Nosotros les decimos son bienvenidos, pero ustedes ni siquiera opinen porque nosotros no les vamos a hacer caso, porque la estética de ustedes no es la estética de nosotros, es una estética de la comunidad, e inclusive puede salir a aparecer por ahí una cucaracha y esa cucaracha hace parte de nuestro museo. Que es lo que tenemos en el territorio, el polvo a veces de los elementos no es que no lo queramos limpiar, sino que es que hace parte del territorio, y no porque seamos cochinos, sino porque es que esto es una forma diferente. En el museo tradicional te van a decir a vos, no, no puedes tomar fotografías, no toques, y nosotros aquí decimos antes toques, agarra para que palpe la historia, y toma fotografías, si hagas video, ponte los disfraces, bueno, todo eso. Si quieren coger el cuchillo, que es un policía asesino, que nos mató mucha gente, que es el que está acá. Entonces, hay historias por historias, estas son cabezas de maniquíes que simbolizan los civiles asesinados en la operación Navidad Limpia. Ese es un policía asesino, el tomo Milton, sí. ¿Milton? Que sitió a Siloé. A las 8 y media de la noche nadie caminaba por estas calles. El tipo lo amenazaba de muerte. Y aquí este es un Colás que ya se está dañando. Identifiquen, por ejemplo, ese es Medellín, esa es la Comuna 13 Medellín y Siloé. Ustedes pueden diferenciar las calles de Siloé de las calles de la Comuna 13. O sea, lo que queremos mostrar con ese Colás ahí es que es lo mismo. Y en la operación Navidad Limpia en el 85 y la operación Orión y Mariscal del señor Uribe en el 92, es la misma historia. Esa es una bandera nosotros blanca de la paz cuando inició el proceso de diálogos de paz con la FARC. Nosotros pusimos una bandera allá donde está la bandera de Colombia, arriba en Siloé. Se nos cayó como a los dos meses, pero la gente escribió todo eso. Porque pensaban sobre la paz. Y todos estos son uniformes y elementos de... ¿Y los juguetes? Y los juguetes, miren lo que dice allí. Niños, disparen agua, que es vida. Atentamente las pistolas de la bandera de Humanos. ¿Por qué? Porque los niños en su entorno conocen las armas y la idea es que ellos no le van a disparar a otro un arma, de verdad, sino que dispara agua, que es vida. Que a los niños les gusta jugar con las armas. Yo quiero saber otra cosita. A ver. ¿Cómo comenzó esta iniciativa? ¿Cómo se te dio? Bueno. ¿Y por qué el poco sería la violencia? ¿Por qué escogiste esa violencia? Aquí no hay violencia, o sea, esto es parte. Parte. Pero no todo, porque aquí tenemos... Mira, hasta la historia de nuestros primeros, los indígenas yanacón, los nuevos estados de la hacienda Callanrejo, las minas de carbón, ¿cierto? Parte de la historia de la violencia. La... Porque es que hace parte del entorno. No podemos... La memoria no tiene que ver ni con verdad ni con mentira. La memoria no es lo que me guste a mí, sino lo que ha pasado. Si este tipo existió y es un policía y mató más de 200 jóvenes a aquellas jovencitas, pues tenemos que decirlo, ¿cómo lo vamos a callar? Paradójicamente, mucha gente que viene aquí, de aquí a Siloé, cuando vienen, cuando toman la decisión de entrar aquí, porque casi no entra gente de Siloé, entra más gente de afuera. Esto estuvo en la tertulia dos meses, parte de este museo. Y la gente de Siloé prefirió ir a la tertulia para ver sus cosas de Siloé que venir acá. Pero bueno, independientemente de eso, la memoria y la historia, uno no la puede sesgar, uno no puede pretender que entonces hagamos angelitos, hagamos, si me entiende, hagamos el amor, la paz, porque el mundo es como pasa, o sea, como pasan las cosas, uno las debe plasmar. Entonces, por ejemplo, en el calendario que ustedes, que les regalé ahí, esos dos calendarios, ahí está ese señor. Y entonces nos han dicho, ¿pero por qué vas a meter en un calendario de Siloé, señor? Hizo parte de la historia, parte de la memoria, mal regular o bien. El M19 hizo parte de la memoria de Siloé, como la hizo parte de los abuelos de nosotros, la señora, el niño. Entonces, la memoria no se puede sesgar. En términos de comunicación, pues, precisamente los periodistas a veces sesgan la noticia y cuando quieren hablar, sí, cuando quieren hablar de violencia, hablan solamente de violencia. ¿Y la carta, la carta, o está de lo que queda? Sí. ¿O lo que queda? Bueno, y entonces, entonces, para aclarar a la sardina, porque a veces sí la gente dice, este es como lo más llamativo, porque, es más, cada uno también tiene un poquito como de violencia y entonces uno se enfoca más donde hay esta clase de cosas. Los artistas se enfocan en ese pupitre, en los zapatos, ¿sí me entienden? Entonces, cada uno se va enfocando en cosas que le llaman la atención. A veces lo más visible puede ser en esas armas y decir, ¿y esa cantidad de armas para qué? Y ahí estamos dando un mensaje de que no disparemos armas de verdad, sino armas de mentiras. Porque para nadie es un secreto que en los almacenes de cadena vos vas a encontrar estantes donde te venden fusiles, metralletas, pistolas de juguete para los niños. Y lo venden. Entonces, ¿cómo hacemos? Prohibimos a la gente que venda eso. Lo que tenemos que decir es, no lo hagan. O sea, no disparas armas de verdad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto no tiene que ver nada con violencia. Entonces, tiene que ver con el desarrollo, no solamente de la gente de Siloé y de nuestros abuelos, sino con todas las partes del mundo que han utilizado todos estos elementos para ir cocinando. Entonces, a través, primero en leña, después con carbón, después en petróleo, gasolina, ahora gas. Y cómo iluminábamos hasta hace 30 años en Siloé, en las viviendas, pues con esto. Con esto hacíamos las tareas. Le echábamos petróleo, lo aprendíamos porque no había energía. Y hay uno más grande. Entonces, los sardinos, los estudiantes dicen, uy, qué chimba esa molotó. Porque esto se convierte en una molotó. Si ahora echas gasolina, sí. Entonces, uy, qué chimba, qué molotó. No son ninguna molotó para nosotros. Y es cómo se alumbraba acá en el territorio. Entonces, por ejemplo, el señor del museo ese, Calibu, vino una vez el señor Suárez acá. Y entonces, comenzó a ver. No, que es muy chévere, pero hay que levantar la estética del museo, dice él. En su forma de ver, porque él es un negociante de eso. Nosotros aquí no cobramos la entrada. Y entonces nos dice, mira, es que tenés que levantar por unos maniquí los diablos de Siloé porque están en el suelo. Y entonces, yo le dije, ¿por qué? Y comenzó a explicarle que los niños, cuando salen a competir en toda la ciudad, cuando se encuentran los grupos, se pelean entre ellos, pero a través de la música, y se tiran al suelo, bailando en el suelo. Entonces, por eso los disfraces están en el suelo. Y entonces él ya entendió esa lógica. Porque a veces uno no entiende la lógica desde su mirada. ¿Ustedes en qué semestre van? En tercero. ¿Y cuántos son? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, ya van a salir. Ya en casa. ¿Y por qué les dio por venir acá si los dejan? Porque no se puede, como tú dices, pasar en alto la historia, ¿sí? O sea, conocemos en Cali General, tenemos noticias a diario que se ven por las redes sociales, pero una cosa ya es leerlas y otra cosa ya es vivirlas. Venir y conocer en vivo y en directo la noticia como tal, lo que se tiene en Cali. Además de que hace ocho días fue la Feria de los Museos. El Día de los Museos. El Día de los Museos. Entonces abrieron todo y pues encontramos este estado. Y nosotros encontramos allí. Entonces todo era gratis. Y fue una cantidad de gente porque yo estuve. Pero aquí pusimos un letro de abajo. El Día de los Museos. Hoy sí estamos cobrando porque nosotros nunca cobramos. Pero mentira, era para asustar a la gente. Estamos cobrando, nosotros nunca cobramos. Porque los demás museos estaban garantizando a la gente que era gratis. Y fue una cantidad de gente a pesar de la lluvia. Yo hice algunos videos. No, en la tertulia es una berraquera. En la biblioteca departamental del Museo de Ciencia Natural es una belleza. Como entraron los niños. Es una maravilla. Eso significa que la gente en Cali le gusta el arte. Le gusta la memoria. El problema es que no hay facilidades. Porque entonces no dan gratuitamente para que la comunidad entre. Sino que hay que pagar. No, y también la cultura. Porque yo digo, no van a cobrar tanto para entrar a un museo. Sino que la gente dice, no, yo no voy a pagar 10 mil pesos de museo. Pero si van a pagar 10 mil pesos de discoteca. Sí, pero lo que significa ese ejercicio de tanta gente que fue a esos museos gratuitamente. Es que a la gente sí le gusta. Ahora, que paguen o no paguen. Bueno, eso es otro cuento. ¿Cierto? Pero cuando uno le dice las cosas gratis, uno va. ¿Cierto? Es como por ejemplo cuando vas a un almacén de grandes superficies. Que te ofrecen un producto que por ejemplo Carulla o Belecito vende por tanto. Y ahí te lo venden en la mitad. Vos no te preguntás la calidad. Vos lo que vas a decir porque te valió más barato. Y a lo mejor comerás porquería, estragénico y qué sé yo. ¿Y vos qué sabes acerca del M19? Pues sabemos todo porque aquí estuvo el M19. ¿Aquí en Siloé? Sí. Eso es lo que, por eso está la sala de abajo. Y esa sala va a estar hasta unos 15 días más. Desde ahí para allá ya recogemos las cosas y las ponemos acá en este rincón. Porque haremos otra cosa. Hemos expuesto lo del Tomo Milton. Exponemos otras cosas. Artistas de la ciudad, de la ciudadano de Siloé. Que vienen y ponen sus obras de arte allí. La gente los ve. Pero en sí realmente el trabajo de ustedes es cuál, el objetivo principal. Tomar fotografías, hacer relatos de... Un documental. Ah, ya. Sobre los museos y este va a ser el principal. Ah. Nos parece muy importante pues que... Bueno, estos son nuestros ancestros indígenas yanaconas. Nuestros negros esclavos de la hacienda Cañabralejo. Aquí tenemos lo que pasa es que no hemos regado muchas fotografías. Esta es la historia del cable. Cómo se vio construyendo el cable de Siloé. Aquí hay fotografías del 57. Esta fotografía, por ejemplo, es hermosísima. Porque nos devela una situación compleja para nosotros. Hasta la década del 80 se nos murieron un promedio de 4.5 niños fines de semana por problemas gastrointestinales. Porque los basureros estaban a cielo abierto. Entonces se contaminaban y los niños se murían cada rato. Ni siquiera en el momento más violento de los muchachos acá se han presentado tantos muertos. Y entonces llevaban al niño y iba a otra corte de niños arropándolo con unas trenzas. Lo llevaban al cementerio. Y así enterramos a nuestras víctimas. Nuestro niñito. Esa es, por ejemplo, una fotografía del 57. Eso ustedes ven allá en la calle Quinta. Que no hay construcciones. Solamente está el colegio Pío XII. Donde hay un edificio que se llama Pío XII. Eso lo tumbaron y hicieron un edificio. Esa era una escuela para los niños pobres de Siloé. Y no se, nunca se hizo. Se hizo ver el colegio Pío XII. Y este póster es de la película Doctor Alemán. Nosotros llevamos a producir esa película. No sé si la habrán visto. Es una película que iba a tener como 23 muertos. Y nosotros logramos bajarla a dos. Nosotros llevamos a la producción de la película sin un solo policía en el territorio. Y la película es una película muy buena. Pero la comunidad dice que esa película no sirve para nada. Que botaron la plata porque no hay violencia. No hay acción. A la gente le gusta eso. Entre más muertos haya, nos gustan más las películas. Nosotros logramos que no se estigmatizara el territorio. Ese actor, August Jell, ese es un alemán que es muy famoso. Inclusive es un artista de Halibut. Esta sardina, Marley de Soto, es la actriz principal. Y es del oriente de Cali. Los zapatos significan el esfuerzo de la gente caminando por Siloé. Trabajando, jugando. Eso que ustedes ven allá es en memoria de los estudiantes universitarios caídos. Desde el año 1929. Y estas granadas de atordimiento son recogidas. La mayoría las recogimos en diciembre pasado cuando los estudiantes estaban peleando por la defensa de la educación superior. Entonces esas tres caminetas representan los últimos estudiantes asesinados por la policía de la Universidad del Valle. Johnny Silva, Julián Hurtado y Jaqueline Soto. ¿Qué otra cosa les pueden mostrar a ustedes? Bueno, los diablos ya saben que los diablos es una tradición que nace en 1916 en Siloé. Y estas son las minas de carbón porque nosotros estamos construidos encima de minas de carbón. Chao, que les va muy bien. Gracias por visitarnos. Muchas gracias. Esto no se los conté rapidamente. Aquí les contamos a los niños que la solución, que la droga no es una cosa normal. Para ellos es normal, pero que eso no es normal. Fue un placer haberlas conocido. Hasta luego, que estén muy bien. Si lo decir, estudiantes de la Academia de Comunicación Echeverry.